Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Un sacerdote eterno Hebreos 7, 15 y 16 Dice así Y esto es aún más evidente Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto No constituido conforme a la ley meramente humana Sino según el poder de una vida indestructible Esto nos afirma que Jesús recibió el sacerdocio Sobre la base de una vida indestructible ¿Por qué? Porque Él tiene un ministerio que es eterno ¿Qué implica esto? Veamos algunas implicaciones Uno, significa que el ministerio de Jesús nunca será superado Nunca será superado Esto significa que Jesús salva por completo Y salva para que estemos con Él eternamente Dos, significa que la salvación que ofrece Jesús es total y definitiva Recuerda, los sacerdotes allá era una manera de ilustrar Era temporal Ahora no, ahora es algo definitivo Número tres, significa que ahora Dios pone su ley Ya no en tablas de piedra, ya no en un pergamino Sino que ahora Dios quiere poner su ley en el corazón de cada uno de nosotros Cuatro, significa que nos hace nuevas personas en Él Nuevas personas en Él Esto es maravilloso Número cinco, significa que el ser uno con Dios y con los seres humanos Él nos representa ante Dios El único No puede haber alguien más que nos represente Nadie más puede ser nuestro mediador Sino Él Porque Él es eterno Seis, significa que Jesús es la garantía del nuevo pacto Porque Dios juró que Jesús sería sacerdote para siempre Para siempre Y siete, significa que los juramentos hechos a los mortales Cobra sentido Claro que cobra sentido Porque el juramento que Dios le hizo a Jesús Es que no morirá Que Él es eterno Así que cuando nosotros aceptamos el sacerdocio de Jesús Estamos aceptando a un sacerdote eterno No a un sacerdote que iba a estar por un tiempo y luego moriría No, ya Jesús ha venido a cumplir su ministerio Ha venido a dar su vida por cada uno de los que así lo aceptan y creen en Él Ha hecho posible ese pago de esa deuda Que nadie más podía pagar Sino solamente alguien que fuera justo Alguien que realmente pagara el precio Y demostrara ahora que la ley sí se cumplió Que la justicia sí se llevó a cabo Pero también la gracia se manifestó También el amor se manifestó Y esa reconciliación se ha llevado a cabo Gracias al sacerdocio de Cristo Jesús Así que hoy acerquémonos confiadamente a Jesús Sabiendo que Él es nuestro sacerdote No es un sacerdote de pocos días No para una función de un periodo nada más Él es nuestro sacerdote eterno Y eso debe a nosotros darnos más seguridad todavía Más confianza Y también animarnos a ser más humildes Y a ser verdaderos adoradores Ante alguien que es eterno Que Dios te bendiga Soy Eber Robbero Recuerda Hoy es el día de tu salvación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!